¿Qué es la salud de la vida? ¿Qué es la salud de la vida? La gente se da cuenta, empieza todo un mundo de... se leye en el culo de preguntas. ¿Qué tenés? Yo soy amputado de la pierna derecha. La amputación es sobre la rodilla derecha. Ok. O sea, y en ese sentido... ¿Qué fue un accidente? Fue un accidente y pensaba en los videos que estuviste haciendo, mi condición es particular porque no se nota, pero se nota mucho a la vez. Y a la vez no se nota. ¿Cómo es que se nota y no se dice nota? Y no se nota porque yo tengo, digamos, dentro de mis características, sabemos que cada persona con discapacidad es particular y por más que el dispositivo médico homogeneiza sabemos que eso es una construcción. Pero en mi caso, digamos, yo en las personas amputadas, sin rodilla como soy yo, soy de las que tienen una movilidad muy alta. Entonces, en general, me ven caminar a mí y vos me ves que tengo como un palo, no tengo pierna, pero mi caminata es muy, muy, muy normal, digamos. Entonces, me ha pasado hasta hace, después de tres años de trabajar donde trabajo, en lugar con mucha gente, de preguntarme, ah, te hiciste algo jugando al fútbol. Claro, como si tuvieras una lesión y por eso... Claro, un poquito más grave. Claro, rengueás. Sí, un rengueo, apenas. Y qué te dicen, lo hemos hablado alguna vez, qué te dicen, así, no, no, tengo una amputación, qué te dicen? La cara de espanto, pobre, y encima hay toda una cuestión esta de, uh, pobre lo que te pasó. No, qué sé yo, pobre vos que no te gusta tu vida, no sé, yo no... O sea, hay una cierta piedad y una cierta piedad y una cuestión casi espiritual y cuando no soy ateo, la gente se queda. Gracias a Dios, no, gracias a nada, Dios. Gracias a mí, que por mi historia, digamos, sé cómo estoy. Claro. Y por mi historia y cuestiones del azar, ¿no? Y, ¿recae alguna especie de culpa sobre vos? O sea, hay alguna persona, porque otra compañera disca nos contaba, ¿no?, que también productó un accidente, una condición, entonces, como durante mucho tiempo recaía esa culpa de dar la explicación, te pasó por tu culpa. Como que somos de dos tipos, ¿no?, los maldecidos, malditas de nacimiento o los que se autoaccidentaron y es la... siempre es nuestra culpa, igual, ¿no? Me pasaron dos cosas, una que está relacionada con esto y otra que es colindante. Una es, ah, bueno, las motos son peligrosas y mi menor respuesta es, mirá, las motos me siguen, me encanta. Claro. Y, lástima que no manejo y no sé si alguna vez voy a volver a manejar, creo que sí, he andado y me encanta, me siguen gustando. Y la otra es, cuando sale el tema de personas con discapacidad, ah, pero lo tuyo fue un accidente, vos no sos discapacitado. No sos discapacitado, discapacitado. Discapacitado. No sos verdaderamente discapacitado. Sí, lo tuyo fue un accidente, de hecho, no parecés, a vos no se te nota. Claro, porque no naciste discapacitado. No naciste y tenés, ¿cómo es el término?, un buen passing, ¿no? Claro, tenés un buen passing. Un buen passing. No se nota. No se nota. Parece que renqueás un poquito porque te patearon en el fútbol. Tenés algo en el tobillo y vos sí, es de fibra de carbono, o qué sé yo. Bueno, después nos vas a mostrar el tobillo de fibra de carbono para todos y todas las fetichistas de la fibra de carbono. Bueno, las amantes de Ballard y Crash y Cronenberg. Y volviendo a este tema, ¿no?, que comentábamos de quienes nacen disca, quienes se les dispara la condición y quienes se accidentan y se vuelven discas. Y las diferentes maneras en que la gente interactúa con eso. ¿Qué entendés vos? ¿A qué se refieren cuando dicen, no, lo tuyo es distinto porque es un accidente? Que lo hemos hablado también alguna vez. Lo hemos hablado. Mirá, hay una cuestión básica que uno engloba lo que es una persona con discapacidad. Pero el discurso impuesto, por lo menos en ámbitos como el trabajo, que a veces uno se siente medio extraño porque tenés que ir todos los días para reproducir toda esta mierda que nos toca vivir. A veces te lo planteás, ¿por qué no vuelvo a tener una vida mucho más nómade como tenía? Bueno, estas cuestiones que se asocia a la discapacidad, a la discapacidad, qué sé yo, cognitiva, conductual o de nacimiento. Y no se asocia, tu caso es un ejemplo, Cron. O sea, falta de pierna es tarado. No, no, o sea, no sos tarado, no parecés disca. Tu caso es otro ejemplo, o sea, vos, ¿cómo? No, no tenés nada. Claro, lo niegan. Claro, no tenés nada si estás bien. Sí, qué sé yo, me toca venir sentado de por vida, tengo ciertas condiciones, o sea, que no puedo, no puedo correr el colectivo, por ejemplo. Claro. El colectivo se va y se fue. Son ese tipo de cuestiones que... Entonces, por un lado, negar que tenés algo y por el otro lado también esta cuestión de que disca en realidad es un retraso mental. Disca desde el nacimiento es un retraso mental y aparte, bueno, también englobarlo, ah, es un pibe down, es tonto. Yo conozco personas down que son más pillas que... Claro, tal cual. Que mucha gente que trata. Disca es retraso y... Sí. Y no hay nada más que eso. Y si no, no tenés nada. No tenés nada. O tenés algo, bueno, tenés algo. Muy menor. Menor. Y vos estás trabajando de acuerdo a... Hay una ley, ¿verdad? Vos sos muy erudito en esos temas. Yo soy muy... Como te sindicalizaste la discapacidad. Trabajo en el Estado Nacional por una, también, una serie de cuestiones fortuitas. Si me preguntás a mí, yo creo que también cuestiones de clase en el sentido de no privilegios, porque soy una persona hija de laburantes, pero lo que uno englobaría como sector medio, por ende tenés conocidos, tenés contacto, accedes a información. Entonces pude entrar a trabajar en el Estado hace tres años y medio, casi ya, por el tema de la ley de cupo, la ley de cupo del 4%. ¿Qué es la ley de cupo? La ley de cupo del 4% es una ley que no se cumple, salvo en algunos organismos en particular, no se cumple aquí por las tapas, que es que el Estado tiene la obligación de contratar a un 4% de su plantilla de personas reconocidas legalmente como discapacitadas, con certificado. Y te hago una pregunta, porque eso siempre tuvo el interrogante, viste que, bueno, para la gente que no sabe, una renueva cada tanto tiempo el certificado, lo cual también es un intríngulis que una siempre se pregunta, porque a vos la pierna no te va a crecer. No. No, se fue y se fue forever. Se fue. Entonces cada tanto tiempo tenés que renovar, yo también, tenemos que renovar los certificados, que en algunos casos es totalmente ridículo, porque es eso, o sea, no va a crecer una pierna, no va a crecer una cola de lagartija. O sea, entonces no es así como, no entra en colisión, que por un lado el 4%, vos ya sos planta permanente, contratado de acuerdo a esa ley de cupo, y por el otro lado tenés que renovar el certificado y podría no renovártelo basándose en vaya una saber qué. Lo que pasa es que... ¿Cómo funciona? Eso es rarísimo. Explícamelo, Diego. ¿Vos qué entendés? ¿La lógica del Estado? No, el Estado no tiene lógica, ya lo sabemos, pero qué, qué... Sí, yo siempre digo lo mismo, la gente se espanta, pero yo siempre fui muy antestatal, y Diego me convenzó que después de trabajar en él no se puede reformar, hay que destruirlo. O sea, la vacuna tenía por lo completo a razón. Pero bueno, más allá de esto, hay una lógica burocrática en cuanto a la entrega del certificado, que el máximo tiempo que te dan es 10 años. Ok. En mi caso yo lo tengo por 10 años, porque sé que en 10 años... Cada 10 años tengo que volver a ver si te creció la tierra. Es seguro que me lo van a dar de nuevo por 10 años. En mi caso no tengo problema, hay otras condiciones que están... Por ejemplo, la fibromialgia no se está certificando en capital en el último año, y hay mucha persona, hay una cantidad de personas que tienen varios problemas en la junta. Y sí se está certificando antes. Y antes sí se certificó. O sea, no se certifica con la nueva gestión. Antes sí. No, la gestión no cambió en capital, ¿eh? Viene el PRO hace muchos años. Ah, ok. Hasta hace un ení pico se certificaba y ahora no. Muy bien. Porque, no sé, cambió, cambiaron los directivos, cambiaron los funcionarios, ha ido trabajada y cambió. Las viscerales, ¿cómo nos va? Las viscerales, no, tengo entendido que sí. Sí, porque es comprobable. O sea, vos tenés estudios, o sea, tenés los tajos de operación, tenés estudios. Pero entonces si una condición, suponte, se estabiliza, se cronifica, o hasta incluso mejora en vez de empeorar. ¿Me renuevan el carnet de acceso a la discapacidad? Bueno, con las viscerales, el tema de trasplantes es un ejemplo en ese sentido bastante claro y sencillo. Te lo dan por dos años, y en dos años estás medianamente bien, te lo pueden extender. Bueno, de hecho, conozco casos... Contrasplantados. Contrasplantados. Trasplantes de riñón o de hígado que se lo dan por dos años, van, ven que está todo bien, los médicos, o tres, certifican que está todo bien y no te lo renuevan. ¡Qué ridiculez! No te lo renuevan. Es una ridiculez, total. En mi caso particular, como es una condición física que es irreversible, no tengo el problema... De hecho, yo en la última junta la pasé hasta... fue agradable. Yo tengo esta cuestión también por esta condición mía que a mí me irrita mucho, y cuando lo comento a las personas que no son muy del palo, se asombran. Viste, de esta... no sé qué palabra usar, no importa, la basura de la resiliencia, toda esta porquería de la superación. ¡Ay, pero vos sos un ejemplo! Y me pasó eso en la última junta. El ejemplo de vida. Por un lado me vino bien, porque me lo dieron por 10 años, pero me lo dieron con la compañía antes. Buenísimo, podemos viajar gratis. Podemos viajar gratis, pero por otro lado... ¿A dónde nos vamos, Diego? Y en la junta no me iba a poner a decirle, no me gusta que me coloques en ese lugar. No me pornifiques, no me reifiques con tu porno inspiracional. Con tu porno inspiracional. Claro, no soy tu fucking ejemplo de vida para que te sientas más normal y mejor. Citando a las, creo que las pensadoras contemporáneas más significativas, violencia arriba, no soy la muleta de tu pobre vida reina. Lo cierto es que la enfermedad debe servir para algo. No hablo solo en relación a la vida, en lo que debe dar un sentimiento. Para mí, la enfermedad no es una enemiga, porque no es algo que dé el sentimiento de la muerte. La enfermedad es algo que agudice el sentimiento de la vida. Pero no lo hace en modo alguno en el sentido de, ¡Ah, cómo me gustaría vivir y cómo voy a vivir una vez que me cure! Entonces, a mí me dan un certificado por dos años. Logro ingresar al Estado bajo la ley de Ocupo. Después no me lo renuevan porque estoy cronificada y estabilizada. ¿Qué hacen? ¿Me echan? Yo las personas que conozco que entran por ley de Ocupo tienen condiciones irreversibles. No sabría responderte tu pregunta. Porque no la he... mucho de mi conocimiento es, un lado, por la normativa, pero sabemos que la normativa es... es la normativa. Claro. Lo que cuenta es la empiria, lo que sucede. Y no conozco ningún caso que esté en esa situación. Bien. Todas las personas que conozco que entraron, entraron con condiciones que no se modifican. ¿Y te quisieron poner en el área donde trabajás, en la institución donde trabajás, te quisieron poner en el área de, bueno, pobrecito el disca que no hace nada? ¿Hay en ese área? En mi caso particular, en mi caso particular, no. Porque no se te notaba, por el pase. No se me notaba y por mis condiciones particulares de vida y formación, que no importan, me fui acomodando bastante rápido. De hecho, al día de hoy estoy de una mentira estatal que es ser responsable de área, que es pagarte lo mismo, pero tengo cuatro o cinco personas a cargo. Claro. O sea, te hacen trabajar más. Me hacen trabajar más, me pagan lo mismo y a la vez hoy pongo la cara por un área. Pero conozco, no todos, pero ocho de cada diez casos sucede eso y lo veo aparte. Sí, porque te preguntaba justamente por eso, porque hay muchas personas con certificado de discapacidad que no quieren lo de la ley de cupos justamente porque les agarran las depresiones totales porque te mandan a hacer el peor, ni siquiera el peor trabajo en términos de humillación. Es como, pobrecita la planta, la vamos a depositar aquí. Vamos con tu PC, ¿qué hago? Mira Facebook. Sí. Claro. Es así, mira Facebook. Literalmente. Exactamente. Pasa eso. Ocho horas mirando Facebook para cobrar un subsidito, suelito. Pasa con mucha gente sin certificado, pero es otro tema. Porque eso es elegido en todo caso. Sí. Eso es elegido. El tema es cuando las personas la ponen, la sientan en una sillita al fondo a que... Exactamente. Porque, digamos, no se da la... A ver, y después las cuestiones que no... Que hay toda una fachada en torno a que se labure con eso, pero sabemos que no sucede. Mirá, voy a contar algo... No importa. Cuestiones del trabajo. Ingresa el CV de una chica con síndrome de Down, se analiza y sin hablar mucho con ella, la meten de ayudante de cocina. Y cuando viene la chica, les dice, yo le tengo miedo al fuego. No importa que tenga síndrome de Down o no, hay muchas personas que le pasa. Yo, de hecho, tengo miedo a las alturas. La chica tiene miedo al fuego. Claro. Después tiene sin preguntar. O sea, hubiera sido lindo tener una entrevista. Por ejemplo. Quizás. O que tuvo la entrevista, pero no le preguntaron, le dijeron, te vamos a meter en algún lado. Porque aparte de una cuestión de cosificación, te vamos a meter... Tal cual. Es porque estamos dando trabajo. Y claro, Down igual retraso mental, por ende, ¿qué puede ser? Tarea fácil es cocina. Cocina es una tarea... Te cocina es una tarea fácil. Justamente. Es una tarea fácil. Justamente. Habla por sí sola la metáfora de todo. Quizás la chica es súper hábil en mil áreas, pero... No, de hecho, la traté y era justamente una persona que me decía, Down, bastante pilla. Podría haberse desarrollado, puede, de hecho ahora no la veo, sé que está, pero tiene condiciones... ¿La cambiaron de área o...? Sí, la cambiaron de área. Tiene condiciones para hacer laburo de oficina, pero es... De nuevo, mucho mejor hay gente que no tiene certificado y que conozco. Bien. Entonces, ¿viste? Esas cuestiones. Pero de nuevo, no es que el Estado funcione mal. El Estado funciona... Funciona, sí. ¿Cómo tiene que funcionar? Muy bien. ¿Y qué pasa en tu vida, por decirlo de algún modo, sexo afectiva o social o sexual? Me estoy poniendo nervioso. No, no, quiero que me cuentes la anécdota de... Ah, la anécdota. La anécdota famosa de... te plantean, bueno, que cada tanto... Bueno, una persona que de hecho le tengo mucho afecto y llega a ver este video se va a enojar, pero no importa. No se lo mostramos. No se lo mostramos. El ortopedista que me hizo mi primer prótesis, un tipo con el tengo una gran apresión, una gran relación y realmente lo quiero mucho, pero es una bestia. Estoy pensando en los pobres animales, ¿por qué le decimos bestia? A los rústicos humanos. A los rústicos humanos. Me hago la prótesis, segunda vez que voy, la tercera vez que voy, voy con la que ahora es mi exnovia, que es una chica muy bonita, a vos a mí me parece muy bonita y... Es muy bonita, efectivamente. Es muy bonita. Le mandamos saludos a Sofi. Voy una vez más, porque fue bastante rápido, por suerte el proceso, solo cuatro veces es un buen plazo, y primero que me dice, che, Diego, que tu novia está buena. Sí, Mati, está buena, es linda. Y lo primero que le respondo es, mirá, no me castraron, me cortaron la pierna. Claro. No, y pensaba, o sea, ya ven todos los ejemplos a partir de la ausencia de una pierna, toda la metaforización que hay, ¿no? Por un lado, qué es ser linda, qué es ser fea. Se puede analizar por palabra, todo lo que es. Todo, todo. Palabra por palabra, ¿no? Por el otro lado, se supone que una persona sin una pierna, entonces, solamente coge con feas. Claro. Vayan a saber qué significa ser fea, pero a vos no te tocan las lindas. Y cuando tocas, sorprende. Claro. Qué loco. Qué loco. Te dio bola y todo. Claro, te dio bola y todo. Incluso, mirá, vamos a ir a una cuestión más intama, que estuve pensando esto estos días a raíz de una pregunta de una amiga. O sea, yo hubiera estado antes de un accidente con una chica o con una persona, no importa su condición cis, es decir, una pierna. Yo me planteo esas cosas. Y creo que si me preguntaban directamente, hubiera contestado que no. Entonces, a veces uno tiene que también empezar a girar en torno a donde uno se posiciona. Es difícil, pero bueno, que sea intentarlo. Bien. Bien. Pero si es esa cuestión, o sea, hay como un halo de, te dieron, no sé, como sorprende. Tengo una más en el trabajo muy simpática, si querés, te cuento. A ver. Está lleno de anécdotas. Sí, tengo, pero a patadas estas cosas. Única persona con la que me interesa, con la que hoy no me saludo en el ministerio. O sea, yo tengo, trato de mantener cierta conducta en el trabajo. Cierta cordialidad. Cierta cordialidad. Sabemos que en ese ámbito más amigable, pero bueno, trato de mantener cierta cordialidad. Voy al área nueva, de la que hoy soy responsable. La persona que estaba antes, de la que funcionaba muy mal, no importa eso. Son cuestiones que no vienen al caso. O sea, esta persona cuando llegó, yo pensó que yo iba a ser el cadete. Fue discapacitado cadete. Claro. Claro, no sabía que yo venía a hacerme cargo del área, o sea, no lo pensó. Cuando me vio, inmediatamente le dijo al jefe superior, pero me mandan un cadete. Y no, no sé, que te va a reemplazar a vos. Impresionante. Sí, esto es terrible. Sí, bueno, ese es el motivo por el cual no se estarían saludando. Justamente con todo el halo de prejuicio y como una mezcla, ¿no? Una mezcla, una melange súper interesante de piedad, prejuicio, discafobia, visoginia, heteronorma. O sea, todo, todo junto. Todo, todo junto. Que igual también estas cosas las hemos conversado mucho y que vos trabajás mucho en los cursos que coordinás en torno a que es el problema de la norma. Heteronorma... Va de la mano. Va de la mano, pero todas las normas. ¿Y cuál es la relación entre, o la que vos encontrás, entre la heteronorma y la discafobia? O, bueno, justamente este halo de cualquier cosa disca, igual, subalterno, cadete, cocinero, retardado, que solamente tiene una vida sexual de mierda, o con gente que es como una monja laica que hace beneficencia y caridad. Claro. Claro, porque se ve que tus amantes te dan bola porque son, no sé, hacen su obra de bien para llegar al cielo. Son solidarias. Claro, son aguchitas. Claro, claro. O capaz que hago algo bien yo, ojo, no que... Eh, eh, tal vez. ¿Qué te iba a decir? Mirá, se me cruzan rápido dos cosas. En torno a la primera parte, o por lo menos lo asocia a esto que trabaja Butler, el uso del cuerpo. ¿Cómo se llama la activista y artista? Senora Taylor. Cuando va caminando con Senora Taylor... Que va en la silla de ruedas. En la silla de ruedas que van conversando sobre el uso del cuerpo. Que ahí, tanto la heteronorma como cuando se aborda la discapacidad, la coincidencia es que el cuerpo no se usa para lo que se espera que se usa. Claro. Y eso choca. O se mueve de una manera diferente. O se mueve para otra cosa que no sea tan apagada. Eh, qué loco. Se nos mueve toda la estantería. Hablando de que se mueve toda la estantería y pensando en el estado deplorable de esta ciudad tan discafóbica. ¿Cómo se lleva a tu pierna de fibra de carbono con las veredas de Buenos Aires? No solo con las veredas. El problema principal, y yo por mi condición estoy beneficiado, está mucho más complicado que una persona en silla. Los medios de transporte son el gran inconveniente. Pero el gran inconveniente. Y eso que en Buenos Aires, yo que soy de provincia, ahora vivo acá hace unos años, pero soy de provincia, en provincia es mucho peor. El gran problema son los medios de transporte. Desde el subte, que no podés ingresar, salvo en la cabecera de las estaciones y algunas intermedias, hasta los colectivos. Porque no hay, no hay, no hay ni escalera mecánica. No hay escalera, no hay que hablar rampa. No, ni ascensor, rampa, olvídate. No, entonces la verdad complica bastante. El estado, el estado de las veredas también. Pero acá en Buenos Aires más o menos se maneja. En provincia eso sí es mucho peor. Pero lo que es, para mí lo principal, es el tema, no solo de poder acceder, sino que no podés llegar. No podés llegar. No podés llegar a los lugares. No podés llegar a los lugares, porque no podés viajar, si no te tomás un taxi, un remis. Y, de nuevo, no lo hemos mencionado, quizás me sale el viejo marxista, pero la cuestión de clase acá pesa con dinero. Todo es mucho más fácil. Yo siempre, cuando me preguntan cuándo te sentís una discapacitada, persona con discapacidad, cuando voy a hacer un trámite con la obra social. Tengo dudas de eso. No tengo dudas. Sí, o cuando no podés acceder a ciertos lugares. Le agradezco, unión personal, dos años de judicialización para que me den la prótesis que necesitaba. Ahora tenés la pierna... Sí, después de judicializar y todo. Dos años. Dos años. Dos años con una pierna intermedia. Intermedia. Que no era mala, porque encima la verdad que no tengo esa condición, que no era mala, pero no era lo que yo no necesitaba. Ni que hablar de poder acceder a esas piernas que vemos en, no sé, en otras partes del mundo. No, o sea, es que ese, me quiero poner técnico, yo de hecho, bueno, podría haberlo, podría, el otro día, el dueño de la ortopedia donde me hice esta, que me derivó en la obra social. El muchacho que se sorprende que es otro. No, 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 eso por supuesto. Ah, está. De la nueva, me contaba simpáticamente que le dijo un amigo, tengo un paciente que sabe más de prótesis, de marcas de prótesis que yo. Y claro, sí, el usuario de la condición siempre sabe más. Obvio. Y acá yo podría haberla pedido, pero tiene algunos inconvenientes técnicos en torno a que, la diferencia con la mejor mecánica a la electrónica no es tanta. El precio es el triple y tiene un inconveniente técnico que cualquier cosa que le pase tiene que ir afuera. Entonces, y a la vez tenés que enchufarla. Vos querés viajar, tenés que acordarte que llevar el cable USB, bueno, entonces preferí. Pero entonces no tenés dos piernas, tenés una, quiero decir, no te dan, por ejemplo, lo cual es ridículo. No, tengo la vieja que igual no la puedo usar porque el cono nuevo que tengo está hecho para la nueva. Y tengo la nueva que tiene un mes y medio. De hecho, todavía estoy con las pruebas, no tengo el cono definitivo. Pero no te dan dos como para, no sé, si se te rompe uno. O sea, si le llega a pasar algo a la que tenés en este momento, muleta. Sí, exactamente. O sea, es una cagada total. Es una cagada total. Y si querés hacer deporte, también es un quilombo. Porque supuestamente, la ley expresa en esto, dice que vos tenés que tener una vida como la que tenías. Yo me agarré de eso para pedir una rodilla y un pie tipo 3-4, que es el más alto. Y es para poder trotar, que se moje. Pero si el fisiatra, el médico, en la receta te pone que vas a hacer deporte, la obra social se agarra de eso para no dártela porque es recreativa. Ejemplo, las chitas que corren en los paralímpicos, o sea, que son esos pies de fibra de carbón que son para trotar. Divinos. Te lo tenés que comprar vos. ¿Cuánto cuesta? ¿De cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de 3.000 dólares más o menos. Ah, bueno, dame dos. Dame dos. Dame dos. Dame dos. ¿Cuánto está el dólar? ¿16? 16. Dame dos. 3.000 dólares más o menos, si no más, creo que más incluso. Me estoy quedando corto, me parece. Por eso hay una cuestión de clase que te corta. ¿Cuánto te duran esas piernas de 3.000 dólares? Usándola como para correr. No, no, un pie hay que cambiarlo cada 2, 3 años. Y la rodilla también. Yo tengo una rodilla, digo el precio, no importa, porque aparte, por suerte, por suerte, en Argentina no hay mercado. Entonces, mi pierna sale 250.000 pesos, pero si me la roban no se la van a vender a nadie, así que por eso puedo decir. ¿Te podrías bajar la pierna, bachos? ¿Cómo bajar la pierna? No vivimos giles, como dice Moria. No, pero no hay mercado en Argentina, por suerte, no hay mercado. ¿No hay mercado? ¿Qué quiere decir que...? Que no se venden, vas a encontrar alguno que en Mercado Libre vende un pie, pero de hecho cuando lo vende un pie todos entran a insultarlo, porque la obra social te la da gratis. Y si no, el Estado... Pero te la da gratis... ...te la tiene que proveer. Te la da gratis vía amparo, o sea, vos te costó... No, te la da gratis, a mí me quería dar una rodilla que era nada y un pie tipo Satch de goma y madera. Te quería dar la pata de palo... Más o menos, la pata de palo. De Capitán Garfio. Claro. De hecho, era... No, la fibra de carbono no cubre porque es especial, cuando hoy todos los pies son de fibra de carbono. Todos de fibra de carbono. Todos de fibra de carbono. No, es una mentira. Una tabla de surf es de fibra de carbono. Un maniquí es de fibra de carbono. A ver, ¿qué se piensa en qué es la fibra de carbono? Una cosa muy sofisticada. Un maniquí es de fibra de carbono. Pero vos sabemos cómo es el tema de las obras sociales, que te obligan a judicializar, porque hay mucha gente que queda en el camino. Claro. De hecho, yo veí la carta que me mandaron, pensaba en alguien... Mi mamá, por ejemplo, que no es una persona que esté hábil con el tema lectura, leyes. Leí la carta que la obra social me respondió a mí para no darme las cosas, y le dice, me van a hacer juicio y me van a sacar la casa. Claro. Se asusta. Obviamente que te asustas. Una persona que no esté bien parada... Bien parada se asusta. Entonces la gente queda ahí y no hace nada. Listo, la obra social ya... Te cago. Te cago. Y hablábamos del deporte. Vos, antes del accidente, ¿qué hacías? Yo antes del accidente entrené recreativamente deportes de combate, mucho... Bueno, sandá, artes marciales, hice kung fu, hice un poco de ikido, hice un poco de judo, el boxeo, que no practiqué mucho, pero es el deporte que más me gusta. Tu gran amor, el boxeo. Mi gran amor es el boxeo. De hecho, sabes que escribo sobre él, debo sobre él. Es un cronista de... Y siempre practiqué deportes de combate. Mi informante, mi informante de boxeo. Es como a quien le pregunto, a quien consulto, a quien consulto por cuestiones pugilísticas. Un erudito, un erudito de... El noble arte, la ciencia dulce. La ciencia dulce. Sí, así como el jiu-jitsu es el arte suave, esta es la ciencia dulce. La ciencia dulce. Y, ¿volviste a practicar o no? Mirá, ahora cuando acomode de nuevo el cambio de prótesis, que ya estoy bastante encaminado, con la rodilla que quería, no tengo exactamente el pie que quería, pero tengo un buen pie, voy a volver a practicar. Recreativamente. Sí estoy entrenando, porque yo, por esta cuestión de historial deportivo que tengo, a Mateo, no uso bastón y tengo un manejo de marcha, digamos, muy sobre la media. Claro, te adaptaste perfectamente bien a tu prótesis. Vos sentís que... Vayamos a este punto que también estuve pensando, te van a hablar con Diego, esta cuestión de artificial, natural. ¿Esa pierna es tuya? Me acuerdo siempre de la frase de Silvia Zubler, Silvia. Si las tetas son suyas. Claro que son mías, dijo la Silvia. O sea, yo las pagué. Me acuerdo una vez de las pocas veces, porque es jodido agarrote a vos con un chiste, y te agarré con un chiste en una clase. Y que te pusiste cine y dijiste, tienes razón, me cago. Es difícil, agarrote a vos con un chiste, jodido. Estaba pasando, ya había mucha gente en un... No me quemes delante de cámaras. No me quemes delante de cámaras. Talleres. Porque te voy a prender fuego. Dijiste, déjenlo pasar. No sé qué dijiste de la pierna y yo te respondí, la pierna es mía. Claro. Y vos dijiste, no me cago, es cierto, las piernas de él. Claro, sí, vos las tetas de Silvia. Las tetas de Silvia. Y yo las pagó. Que es natural, por favor. Claro. ¿Y cómo es eso? Esa diferencia. ¿Cómo la vivís vos esa diferencia entre artificial y natural? ¿Vos la sentís tu pierna? Yo la siento mi pierna. No la justo estoy en un momento donde me estoy adaptando al cono nuevo. Pero sí, es mi pierna. Mirá, también yo hago rehabilitación en el IREP. No lo hace que tengo que volver. Tengo que volver justamente porque fui no cómodo, porque estaba con el cambio de prótesis y me dijeron, estás de alta. O sea, para que veas cómo me trata un kinesio. Digo, no, tengo que volver. No, no estoy cómodo. No, 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 estás de alta. Estás de alta porque mi marcha es muy buena. Digo, no, voy a volver porque quiero practicar trotar. Que no me gustó. Nunca ni teniendo dos piernas trotaba. Lo odiaba. Lo único que me gustaba de entrenar el boxeo era trotar. Lo odiaba siempre. Pero para tener manejo de cuerpo lo quiero hacer y bajar escaleras. Tengo que ir a practicar eso. En el IREP me acuerdo una persona cuando tuve el accidente hice la rehabilitación. Una persona, un grande, amputada por diabetes, que es el porcentaje más alto de amputaciones de gente grande, sedentaria, le decía a un kinesiólogo, no, yo el domingo, el sábado y el domingo descanso. Claro, y yo, quizás por edad, por mi historia, no, yo no descanso. ¿Cómo voy a descansar? ¿Y qué quiere decir descansar? Que no se pone la prótesis, no la usa, no es su pierna. ¿El resto qué es? Bueno, y a mí no, a mí es mi pierna. Es tu pierna todo el tiempo. La enfermedad agudiza una especie de visión de la vida o de sentido de la vida. Cuando digo visión de la vida y vida, me refiero a haberse atravesado por ella. La enfermedad agudiza, da una visión de la vida, la vida en toda su potencia, en toda su belleza. En el momento igual no fue avisado, no es como los insulino dependientes o los diabéticos que te dijeron, che, yo me viniste a la radio, ¿te diste un palo? Me di un palo, me desperté entre la pinta en sí. Sin la gamba. Sin la gamba. ¿Y cómo fue? No sé porque no tengo recuerdos. ¿Cómo fue? Que te despertaste. Ah, que me desperté. Y no estaba más. Vos sabés que fue impactante, pero a mí lo que más me preocupaba porque tiene que ver mi golpe fue del lado izquierdo y yo durante muchos días estaba muy preocupado, incluso los médicos, para ver qué pasaba con mi brazo derecho. Yo cuando tuve el accidente tuve más o menos 25 días el brazo totalmente muerto. El derecho. El derecho. Al mes empecé a hacer esto con la muñeca caída. Yo tengo una foto en abril, mi accidente fue en octubre de 2012. Abril 2013 estoy en una fiesta tomando ferné, fines de abril, y el brazo se me cae. Entonces mi preocupación no era un mosquito. Mi preocupación no era la pierna, era qué pasa conmigo, porque la pierna ya está. Y yo me como, no sé, mentaliza, vamos a manejar lo que hay, hay prótesis. ¿Cómo te informaron los médicos? Me di cuenta. ¿Te diste cuenta solo? Estaba puestísimo con morfina, viste que te despertás después de muchas horas, muy puesto, casi me muero los primeros dos días por la pérdida de sangre, perdí mucha sangre, me dieron ocho bolsas de cuarto litro, me dijeron en el hospital, y esos días estaba muy drogado, no sé qué pasó. Tengo recuerdos, flashes, la gente que me venía a ver estando en terapia, pero, no sé, creo que lo tomé tranqui, me preocupaba mi brazo y como mirar para adelante. ¿El brazo te preocupaba por la movilidad? ¿Por la movilidad? ¿Por la escabial ferné? No, el brazo me preocupaba por la incertidumbre, porque una cosa es que sepas, o sea, el brazo de pierna ya sabía, ya está. Ya está. Pero el brazo me daba incertidumbre, de hecho, tengo una movilidad de motricidad fina del cien por cien, de fuerza no, tengo el tríceps bastante mucho, muerto, yo nunca fui muy, un tipo muy potente pegando, pero, mi derecha ya no es lo que era. Claro. No tengo tríceps casi, por eso. ¿Se cortó? ¿Qué le pasó? Tuve un golpe en el plezo braquial que, a ver, ¿cómo explicarlo fácil? Es el caño de nervios que maneja todo el brazo, tuve un moretón acá 45 días, entonces hubo nervios que se cortaron, el del tríceps medio se cortó. Lo que es fino, no, de fino tengo todo, pero fuerza perdí. ¿Y no se va a recuperar? No se va a recuperar. Es así, quedó así. Quedó así. Fractura de clavícula, la luchación, bozos son tabadas, bozos que pasan. Todos los que hicimos Deportes de Combate sabemos que una luchación no es nada, se te acomoda. Sí, efectivamente. Y, bueno, ¿cómo te llevas con esta vida nueva? ¿Qué potencias encontraste o invocaste? ¿Se te abrió un mundo o no? Se abrieron muchos mundos. En primer lugar, o sea, desde lo propiamente subjetivo, como me dijo una compañera de labura hace un año y pico conversando, le contaba un poco del accidente y, ah, pero ahora, desde ese momento ahora trabajás. Y mi respuesta fue, sí, soy un buen ciudadano. Y ella, en toda su inocencia y candidias, me dice, qué bueno, qué mierda que soy un buen ciudadano. Porque antes que eras un buen ciudadano. Antes era una persona que trabajaba de corrección, vendía cosas con mi viejo, andaba en moto, no tenía una vida tan estructurada, ni tenía un sueldo a fin de mes. Ni tenía su trabajo formal. Ni tenía un trabajo formal. Cargas sociales. De casualidad tenía obra social cuando tuve el accidente, por suerte, por suerte, de casualidad. Pero no era lo que habitualmente pasaba. Y ahora no, soy un buen ciudadano, trabajo en blanco, estoy por entrar a la planta permanente. Puedo ahorrar todas esas cosas horribles que el sistema te plantea como panacea. Pero también te volviste un estudioso del tema. Bueno, y después sí, yo nunca hubiera imaginado, estudioso, Leo. Sí, bueno, sí. Qué sé yo, nunca me hubiera imaginado que había todo un mundo y empezara a vivir en carne propia algunas cuestiones que uno ve desde la teoría. Bueno, vos con el tema género. A ver, cuando te digo que sindicalizaste el tema disca es cuando llevaste tu trabajo gremial o sindical o de militancia como le queramos decir de izquierdas, bla, bla, a el tema disca. Sí, sí, eso sí. Lo aplicaste. No lo había pensado. Sí, sí. Pero sí, lo vivo muy diferente un montón de cosas que uno no se planteaba en torno a la normatividad, en torno a lo que es una persona con discapacidad, las potencias de una persona con discapacidad, a las cosas que uno puede hacer, a las cosas que uno no sabía que podía hacer. ¿Cómo qué? Yo cuando me mudé a este departamento que ahora es mi casa que alquilo estaba muy sucio para una persona porque no podía limpiarlo. Dije, bueno, le voy a pagar a una persona para que me ayude a limpiar. No, lo limpio solo. Y lo limpiaste. Y lo limpio solo. Creo que nunca viví en una casa solo tan limpio, pero antes era el siguiente y vivía solo y no estaba así en mi casa. Ciertas cuestiones que uno, qué sé yo, que piensa que no va a poder hacer y sí se hacen. Tardarás más, tardarás menos, pero se hacen. Se hacen de otra manera, ¿verdad? Y... En las relaciones sexoafectivas también. ¿Le contás a la gente antes o después? Siempre trato de contarle antes. Y así como hay algún porcentaje de gente que es reticente, no gracias, te agradezco. Para mí sorpresa, para mí sorpresa hay un gran porcentaje de porcentaje mayoritario de gente que hasta le da curiosidad o qué sé yo. Se llama morbo, Diego, no es porcentaje mayoritario. Se llama morbo, se llama petiche y morbo, viejo, vamos a ponerle los nombres que tiene. Por suerte. Viva la perversión. Viva la coprofilia. Claro, vamos. Vamos a la gente que le gusta la cicatriz y las piernas de plástico. Viva la coprofilia. Viva la coprofilia. ¿Qué te iba a decir? Por eso preguntaba el tema audiovisual. Alguien habrá, alguien estará haciendo los videos. Fueron foros de amputados, recuerdo yo recién tenía el accidente, una persona muy ofendida diciendo que había contactado a una persona por Facebook que le pedía fotos y que era una perversa porque se excitaba con amputados y yo pensaba, pero idiota, pasala bien. Claro. ¿Te vas a quejar? Claro, exactamente. Por favor. Claro, bueno, sí. La persona que le gusta la pierna es la fibra de carbón. Lo que pasa es que te tiene que gustar en el caso de que te guste una heterosis, una persona con cintura chica, culo armonioso, eso está bien. Ahora te gusta una cicatriz grande, no, eso está mal. Claro. El munión, no, está mal. Tiene que ser siempre del lado de, bueno, yo te quiero igual, como de todas maneras te quiero, no te puedo querer por eso, no, sino como pese a eso yo igual te elijo, no es que te elijo por eso. Yo creo que la vejez es una edad espléndida. Por supuesto, hay muchas molestias como el hecho de que uno adquiere una cierta lentitud. ¿Qué es lo terrible? Lo terrible en la vejez, tampoco hay que reírse, es el dolor y la miseria, pero eso no es la vejez. La vejez no es un mal en sí, de hecho, no es un mal en absoluto. Una persona con la que estuviste, con la que estuve, más joven que vos, más joven que yo, ya tenemos, Diego y yo ya tenemos una cierta edad, sí, hemos pasado los 35, ahí, más yo que vos, vos estás ahí, yo estoy a dos anitos de los 40, una persona muy sorprendida me dijo, nunca me hubiera imaginado que un viejo discapacitado podía acoger también. Bueno, todo, 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 como siempre, lo bueno de hablar con Diego es como la mezcla de las anécdotas y las metáforas que resumen todo, ¿no? La viejofobia, la discafobia, la heteronorma, como, bueno, no sé. La sorpresa, que me molestó la sorpresa, o sea, qué sé yo, me sentí un poco raro, digo, ¿qué? ¿me está elogiando o me está insultando? te está insultando, te está insultando, es una manera elegante de insultarte, eso es un insulto, es como cuando le dicen a la persona, te ves más joven, también me lo dicen a menudo, te ves más joven. No pareces. Claro, vos decís, bueno, mirá, eso no es una... No pareces vieje discapacitada. Claro, no es un halago, no es un halago, como, de repente, viste, como no está tan bueno tener 20 años, menos cuando dejes de tenerlo te vas a enterar que no estaba tan bueno y que después se pone de repente mejor. Sí. Pero bueno, viste, como el mundo está construido así, si tenés canas, que no sé qué pensó, que estaba haciendo una hora de beneficencia y de repente tuvo un orgasmo y dijo que bueno. Claro, mirá, encima acá voy bien, encima, y me está gustando, que no es peor de todo. Se fue a confesar. Claro. El confesionario. Claro. Ah, tremendo, tremendo, muy divertido, muy divertido. Bueno, y contame qué literaturas, porque de hecho hay una que quiero usar, viste, que nosotros tenemos unas barridas en estos videos, qué literaturas te apuntalaron en esa búsqueda de este nuevo cuerpo, el cuerpo cyborg que tenés, que es ensamblado de partes, que hace dispositivo médico, dispositivo legal, dispositivo protésico. Mirá, ahora te voy a tirar flores, pero... No, no, a mí no, pero me refería a Deleuze. No, no, a Deleuze, pero mirá, yo cuando tuve el accidente, empecé a pensar para qué lado voy, o sea, porque lo poco que había leído, bueno, una persona como yo, que es atea de los doce años, no se sentía cómoda con el discurso imperante, en torno a la discapacidad, y a la superación. ¿Cómo tener beneficios secundarios de la enfermedad? Es muy sencillo, hay que aprovecharla para hacer algo más libre, hay que aprovecharse, de otro modo se torna muy molesto, o sea, uno se fatiga en exceso y es justamente eso lo que hay que evitar. Sacar partido de ello, de la enfermedad, significa liberarse de cosas de las que uno no puede librarse en una vida normal y corriente. Y a poco fui armando, viendo, leyendo, hasta que me topé con material tuyo que subías vos y vos habías elaborado y los autores que trabajás y ahí me empecé a acomodar. Ahí empecé a acomodar. Pero hay un libro que vos me regalaste a mí, que es el ABC de Deleuze. El último reportaje del año de 1988. ¿Y qué dice ahí Deleuze? Un hermoso libro, dice muchas cosas. Bueno, pero contanos... Por algo me lo regalaste vos a mí. El libro es muy bonito, es un libro muy particular en este sentido. Es un libro que si uno lo puede usar como introducción a Deleuze porque es muy útil como introducción y a la vez plantear de manera muy tajante y clara cosas muy elaboradas. Como pasa hablando bien de la vejez, justamente. Hay otro libro de Deleuze que pasa lo mismo, que es la filosofía, que empiezan hablando... Bueno, es un libro de gente mayor, ya grande, al final de su recorrido y que tienen una claridad que uno no puede menos que envidiar. No hay otra cosa que hacer que envidiar la escritura de esta gente. Donde... No sé a dónde iba. No, quería que me contaras de la M de Maladí. Ah, la M de enfermada. Es que no, para, decime cuál porque no me acuerdo. Después lo vamos a leer. Oigan, lo tengo ahí. Lo vamos a usar de barribita para el video, ¿no? La M de Maladí de Deleuze y de las potencias a invocar de las condiciones, ¿no? ¿Sabés en qué pensaba en la introducción que a mí... A mí es el libro... Fue el primer libro de Nietzsche que leí y sin dudas es uno de los libros que me marcó en toda mi existencia. Que es la... Gaya ciencia. La introducción a la segunda edición de la Gaya ciencia cuando Nietzsche habla de la enfermedad. ¿Y qué dice? Ahí plantea que la enfermedad no te hace mejor. Porque es un error plantearlo porque incluso eso tiene un tufillo religioso en el sentido de que el que sufre se... El que sufre tiene una condición moral superior y no pasa por ahí. Pero si la sabés aprovechar la condición o la enfermedad ponele que es un término que no nos gusta te hace reflexionar. Y como te hace te hace tocar o no tocar fondo pero te hace ir más abajo. O más arriba. Al mundo de los hiperborios. En ese ir más abajo vos podés pensar y vas arriba vas al mundo de los hiperborios. Y vas arriba y tienes esa frase hermosa donde habla de los hiperborios y habla de que somos superficiales por profundidad. O sea llegamos al pozo metafóricamente pero en realidad lo que te hace la enfermedad es poder reflexionar. Claro. Te problematiza. Y hay que saber aprovechar esas condiciones. ¿No? No. 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 ¡Gracias!